Presentamos 24 Central Banco de Chile Equino trae 3.800 millones Presentamos 24 Central ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a las noticias. Tras un amplio despliegue de la PDI y la Armada y luego de una investigación de casi dos años cayó uno de los brazos operativos de uno de los grupos radicales más violentos que opera en la macro zona sur Estamos hablando de la resistencia mapuche-lafquenche Entre los 11 detenidos hay dos carabineros, uno activo que fue dado de baja y otro en retiro Los miembros de la organización criminal fueron formalizados por Asociación Ilícita Fue este atentado en Curanilagüe el inicio de una investigación que hoy muestra resultados Un ataque el 16 de noviembre de 2021 que dejó a cinco trabajadores heridos, otros de ellos graves Las víctimas estaban en una cancha de fútbol cuando fueron abordadas por cerca de 10 encapuchados fuertemente armados Los mismos que quemaron dos vehículos y luego huyeron Dispararían como 20 tiros más o menos Este es otro de los hechos investigados Un encapuchado armado con un fusil baja de esta camioneta y dispara en múltiples ocasiones El registro corresponde a la cámara de un camión Minutos antes un grupo armado atacó una faena forestal en Los Álamos 18 máquinas fueron destruidas, 3 trabajadores resultaron heridos Con el fusil en la cabeza me ascendieron del camión abajo, me patearon bien pateado Y me quitaron el camión Dos meses después en el mismo sector, 35 vehículos entre camiones y maquinarias Destruyó un grupo de encapuchados en una planta de áridos en Los Álamos El ataque más grande registrado en el Bio Bio Atentados en los que estuvo detrás uno de los grupos radicales más violentos Que opera en la macro zona sur, la resistencia Mapuche-Lafquente Tras una larga investigación, uno de los brazos operativos de la organización criminal cayó este jueves En un amplio procedimiento, con despliegue aéreo y terrestre Los 11 imputados fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad Al cuartel de la PDI en Talcahuano Entre los detenidos, dos carabineros, uno de ellos activo, otro en retiro Los funcionarios policiales realizaban labores de cobertura Y de entrega de información privilegiada respecto de procedimientos que se estaban realizando Algunas de estas personas efectivamente cooperan con las acciones de la resistencia Mapuche-Lafquente ¿Lo financian? Sí, se podría decir que sí Se podría decir que sí a través de la sustracción, en los intercambios de vehículos A través de la facilitación de armas de fuego Se dedicaban a la comisión de atentados, pero también de otros delitos Como el robo de madera ilícitos que les permitían financiar y mantener activa la operación de la organización criminal Quizás el más grave, el ataque al molino Grolmus en Contulmo Tres personas resultaron heridas, entre ellas Carlos Grolmus, el mismo que perdió su pierna izquierda Por el disparo con un arma de guerra a quemar ropa ¿Qué está Galilo agonizando a nuestro amigo, tío? Así opera la RML, un violento historial de acciones que comenzó en abril del 2020 Pero que este jueves recibió un duro golpe tras un operativo en conjunto entre la policía de investigaciones y la armada Y esto significa una sola cosa, la provincia de Arapco hoy día está un poco más segura Y el trabajo del gobierno va a seguir siendo la misma dirección Confiamos en que el gobierno no cesará en su apoyo a estas acciones Porque con ello podremos terminar con la impunidad Seguiremos apoyando esta causa para detener a cada uno de los miembros de estos movimientos Los 11 miembros del grupo radical fueron formalizados por asociación ilícita Ya volvemos con 24 Central Estamos de vuelta en las noticias para hablar de las actividades del presidente Gabriel Boric en Nueva York En el marco de esas actividades en la Asamblea General de la ONU El presidente participó en un foro de acceso a la salud universal En la que volvió a plantear la necesidad de llegar a un acuerdo fiscal A un pacto fiscal para llevar adelante las reformas Bueno, además de eso tuvo una reunión bilateral con el secretario general de Naciones Unidas De todo lo cual nos va a contar desde Nueva York nuestra compañera de labores Marían Basso A quien saludamos a esta hora de la noche Marían, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Sí, el día de ayer hablábamos que el tema que se tomó la Asamblea General de Naciones Unidas Fue el cambio climático Pues en este día fue la salud la protagonista de los debates Y el presidente Gabriel Boric en la participación de los distintos foros Señaló que nuestro sistema de salud en su momento fue cambiado por la dictadura Que lo transformó en un sistema de negocio más que en un derecho Pero que se ha ido encaminando con las medidas de los gobiernos democráticos anteriores a él En cuanto a las medidas que ha tomado su propio gobierno Señaló que se ha implementado un plan piloto de atención primaria a la salud Que se implementó en siete comunas Así que se busca que a fin de su periodo presidencial pueda llegar a la mitad de las 350 comunas de nuestro país Además destacó el copago cero, ¿no es cierto? Este beneficio que tienen todos los afiliados de FONASA De los tramos C y D de prestaciones gratuitas en el sistema de salud Pero el presidente dijo que hay que seguir avanzando en el sistema de salud de la atención primaria Pero para eso se necesitan recursos, recursos que se tienen que mantener año a año Y por eso instó a llegar a un acuerdo, a un consenso respecto de un pacto fiscal Para poder financiar así, de forma permanente, los distintos derechos sociales Vamos a pasar a escuchar las declaraciones del presidente durante esta jornada Estamos orgullosos de lo que hemos avanzado Nos gustaría ser más... que los cambios estructurales sean más rabios Pero sabemos que para no desbarrancarse hay que avanzar lento Y que en democracia, para poder consolidar los cambios que son estructurales Se requieren mayorías importantes que sean sostenibles en el tiempo Y por eso estamos impulsando paralelamente un pacto fiscal Que implica nuevos recursos y mayor eficiencia en el gasto Para poder seguir financiando de manera estable en el tiempo Y responsable, para que no sea solamente imprimir billetes Sí, y en todas estas reuniones al respecto de esta temática de salud Estuvo la ministra presente, pero también el canciller Alberto Fanclaver En quien destacó otras reuniones que sostuvo el mandatario en esta jornada Reuniones con la vicepresidenta de Uganda También con el presidente de Paraguay Y con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres Donde firmaron un acuerdo justamente en búsqueda de mejores de gobernabilidad Ahora, el canciller también se refirió a lo que va a suceder en las próximas jornadas Porque el día de mañana el presidente Gabriel Boric viaja desde Nueva York a Washington Para participar de otras actividades en su agenda Y un punto importante va a ser lo que va a suceder el próximo sábado Se va a realizar un acto conmemorativo Justamente en memoria del ex canciller chileno Orlando Leterier Porque justamente un día como hoy, un 21 de septiembre pero de 1976 Fue asesinado en un atentado en su automóvil Se puso una bomba, la que detonó, causó su muerte También la de su asistente ahí en Washington Justamente en una rotonda que va a ser el centro de las conmemoraciones el próximo sábado Respecto de eso, el canciller también señaló que sus hijos O los hijos de Orlando Leterier van a participar de esa instancia Entregó más detalles, los escuchamos a continuación en sus palabras Yo diría que es la última actividad internacional significativa en esa materia Y efectivamente es un acto que tiene gran importancia Son 50 años y es una conmemoración que se hace en el mismo lugar donde fue asesinado Orlando Leterier, un ex canciller y un ex ministro de defensa de Chile Y en consecuencia tiene un significado muy especial Vamos a contar con la participación de varios hijos con la presencia del ex senador Juan Pablo Leterier Sí, justamente que es lo que viene en la agenda de mañana El presidente Gabriel Boric va a participar de un desayuno de inversionistas en el American Society Lo mismo que hizo el año pasado acá Y posteriormente va a asistir también a una charla en la Universidad de Colombia La Escuela de Negocios con un premio Nobel también de Economía Posteriormente a ello entonces viaja hasta Washington para tener actividades en el Consejo de la OEA Ahí también se va a realizar un homenaje al expresidente Salvador Allende En el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado Y el sábado culmina entonces las actividades con lo que comentaba Ahí el canciller, este homenaje al ex canciller Orlando Leterier en Sheridan Circle Que fue justamente el lugar donde fue asesinado en 1976 Marían Basso con todos los detalles Estaremos pendientes por supuesto de las actividades del día de mañana en Washington DC Buenas noches Bien, nosotros hacemos una pequeña pausa Estamos de regreso de inmediato Espérenos Ya volvemos con 24 Central Estamos viendo 24 Central Ya estamos de regreso para contarles de algunos de los calificativos de esta jornada Mentirosos y prejuiciosos Son solo algunas de las palabras que se usaron hoy en el Pleno del Consejo Constitucional Donde se aprobó la polémica norma que elimina el pago de contribuciones para la vivienda primera Eso no fue todo Además se definieron artículos en salud, en educación y pensiones Mientras la presidenta del Consejo acusó al gobierno de ridiculizar las normas aprobadas hasta ahora Por su intermedio, presidenta, quiero decirle a la colega Dejen de mentirle a los chilenos Miente, miente que algo queda, decían Qué triste espectáculo para la ciudadanía Fuego ardiente al interior del excongreso por acusaciones cruzadas En un nuevo Pleno del Consejo Constitucional Si unos fueron tildados de mentirosos o otros hablaron de sinvergüenzas Cuestionamientos a la forma y tono en que se ha desarrollado el debate sobre derechos y libertades fundamentales El debate a partido de prejuicios y dogmatismos La gente no es tonta, consejeros Tercer día de debate y votación de uno de los capítulos más controvertidos del texto Con normas tildadas de fundamentales En educación la oposición logró incorporar en el texto El derecho preferente de los padres a elegir la educación de sus hijos Desacuerdo con el oficialismo que tampoco convenció para rechazar el literal Que asigna recursos públicos a instituciones estatales y privadas No podemos imponer modelos centralizados De enseñanza Pues las necesidades de las comunidades locales y personas son diferentes entre sí Toda la regulación actual de este derecho fundamental Gira en torno a un concepto central El negocio de la educación Ranto oficialismo versus oposición también previsto En uno de los principales nudos, las isapres Aprobado Por 33 votos contra 17 Quedó estipulado el deber preferente del Estado De garantizar acciones de salud a través de instituciones estatales y privadas Las que, de aprobarse el texto Podría establecer cotizaciones obligatorias En el oficialismo acusan un intento de constitucionalizar las isapres Distinto piensan al frente donde aseguran la norma Permitiría evitar el monopolio estatal La coexistencia de una salud pública y privada Que logre complementarse y en algunos casos competir Es eso lo que ha demostrado ser el mejor camino Llevan años con cobros excesivos Discriminando personas con enfermedades Hoy la derecha les intenta dar un salvavidas Donde el mandato al Estado es que entreguen más recursos públicos aún En pensión, sin voto del oficialismo Se aprobó la propiedad de cada persona sobre sus cotizaciones previsionales Los que tendrán el derecho a elegir quienes los administren Excluir la solidaridad Es pensar en un país donde cada uno se salva solo Un país donde el egoísmo, el individualismo son los criterios imperantes Un país que por lo tanto va perdiendo progresivamente su cohesión social No es la constitucionalización de un sistema particular Sino ofrecer una garantía a las personas Frente a lo que puede ser su mayor amenaza, el Estado Mañana sale igres, tardes complejas para republicanos Que no logró convencer del todo a sus pares de oposición durante la tarde Minutos de tensión que lograron sortear con los 30 votos mínimos Que permitieron aprobar la propuesta de una de las normas más importantes para la tienda Que pone fin al pago de contribuciones para la vivienda principal El Estado ya tiene mucha plata y la gasta mal La gasta en operadores políticos La gasta en fundaciones de izquierda Donde algunos se llevan la plata para la casa Es una pena, presidente, que hoy día en vez de estar todos celebrando el derecho a la vivienda Estamos discutiendo si es pertinente o no una extensión tributaria que mancha este derecho Tensa e intensa jornada de votación que llevó los ánimos Tanto que la propia presidenta del Consejo apuntó a la moneda Interpeló a secretarios de Estado por, a su juicio, vulnerar la neutralidad frente al proceso La ministra Orellana y otros miembros del gobierno se han referido a normas que han sido discutidas y aprobadas por este consejo Que creo que lo hacen de una manera que vulnera el análisis objetivo de las normas Ridiculizando el trabajo que ha realizado este consejo constitucional A mí me parece poco serio hacer acusaciones de esa naturaleza cuando no hay fundamento Y por supuesto el gobierno no va a interferir en un espacio que es autónomo y que además fue electo democráticamente Acusaciones cruzadas que llegaron hasta la moneda y encendieron los ánimos en el edificio constitucional Derechos y libertades fundamentales que seguirán siendo votadas este viernes Dibujando el primer borrador de una nueva propuesta constitucional Bueno y la tensión que crece al interior del consejo constitucional se ha trasladado también al mundo político En la centro izquierda miran con recelo el borrador de constitución Bueno hay también algunos sectores que ya han planteado alternativas ante la posibilidad que gane la opción en contra Como tramitar en el congreso el anteproyecto de los expertos o incluso la reforma planteada en su minuto por Michelle Bachelet En la oposición evalúan incluso cerrar por un tiempo la discusión constitucional Está quedando un texto constitucional que responde a intereses de una minoría ultraconservadora Las pulsiones identitarias de los republicanos han llevado a este proceso a su peor apoyo ciudadano Ellos se han convertido en una lista del pueblo con corbata Está lapidando tener una nueva y buena constitución hecha en democracia Utilizando sus mayorías circunstanciales para imponer un estado retrógrado No descartamos ninguna alternativa sobre el futuro para poder evitarle a Chile un nuevo fracaso constitucional Voces críticas en la centro izquierda a la propuesta que elabora el consejo constitucional Todo mientras continúa la aprobación de enmiendas polémicas Cobra mayor fuerza que esta constitución no vaya a tener el apoyo ciudadano en el mes de diciembre Y sea el congreso en ese espacio en donde se dé la gran disputa Ya que no fue posible en los dos procesos anteriores ni en el anterior Ni en este poder revertir la decisión de tener una constitución que represente a la mayoría de las personas La defensa de la vida del que está por nacer, la objeción de conciencia institucional Y la propuesta que podría beneficiar a presos de Punta Peuco Han dejado un sabor amargo en el oficialismo Y en sectores no alineados, cada vez más tentados a buscar alternativas Puede ser en el congreso a partir de la propuesta de los expertos Puede ser a partir de la propuesta del gobierno de la expresidenta Bachelet Me parece que es un buen texto que concitó el acuerdo transversal O sencillamente regresar a procesos anteriores Chile no va a aceptar una constitución que no sea refrendada, que no sea ratificada en un plebiscito Pasar las cosas por secretaría porque no las pueden pasar a través de la urna Es simplemente impresentable No corresponde ningún plan B, ningún plan C ni D Y eso significa que este proceso se agota el 17 de diciembre Con la aprobación o rechazo de la nueva constitución Caminos que por ahora se exploran sin una decisión definitiva Otros ya han definido que no hay espacio para una tercera oportunidad en el corto plazo Si esto fracasa finalmente nos vamos a quedar con el texto actual Porque nosotros no estamos disponibles para seguir adelante con un nuevo proceso constituyente Hagamos un proceso de reflexión inmediatamente después del proceso del plebiscito El año 2024 y también el año 2025 Presentamos una reforma constitucional llamada la segunda es la vencida Para que independiente si gane el a favor o el en contra Se cierre el proceso este 17 de diciembre A favor o en contra de la propuesta de nueva constitución Una decisión difícil para las fuerzas cercanas al gobierno Pero también dentro del partido republicano El texto deberá ser entregado a la ciudadanía el próximo 7 de noviembre De cara al plebiscito de salida La oleada de asaltos y asesinatos en Perú Provocó que el gobierno de Dina Bulguarte Decretara estado de emergencia en las zonas más afectadas En un intento por combatir la crisis de violencia que atraviesa el vecino país Mire Secuestros, asaltos y asesinatos hacen parte de la creciente ola de violencia Que atraviesan diferentes distritos de Lima y el norte de Perú en las últimas semanas Nos amenazan de muerte, inclusive han atentado con varios compañeros ya Han amenazado con armas Ahora está gobernando la diligencia mejor de esto, eso es todo Temor constante de los residentes del norte del país y de las zonas urbanas Que provocó la inmediata acción de las autoridades peruanas Se ha acordado declarar en estado de emergencia A tres distritos, tres localidades del país Se hace necesaria una presencia inmediata de las fuerzas del orden Medida que aplicará hasta el 18 de noviembre en los distritos de Lima San Juan del Urigancho y San Martín de Porres Y la localidad de Suyana en Piura Un estado de emergencia que sugiere que la policía mantenga el control de orden interno Con el apoyo de las fuerzas armadas Pero también provoca cierta tranquilidad en la población Ya que las intervenciones serán más seguidas para desbaratar al crimen organizado y las mafias Primera mitad del año, de este año, se han cometido un promedio de 2.900 robos registrados O sea, denunciados Entonces, en el caso de sicariatos, que es un promedio de 35 De homicidios por sicariato Se ha incrementado más o menos en un 300% Cifras que dan cuenta del aumento de violencia en distintas zonas del país Pero fue un hecho puntual el que detonó la preocupación de las autoridades La explosión de dos granadas de hierra en menos de 72 horas al este de la capital del país Fue una situación clave Y se sumó al aumento del delito provocando un estado de máxima alerta en Perú Es un abandono de las acciones que aborden el tema Es la actividad de mafias cuando hay además más recursos disponibles Y es una mirada legalista de las autoridades Por su parte, desde el gobierno de Dina Boluarte Además del estado de emergencia Anunciaron la compra de cámaras de seguridad para las zonas afectadas Como medida para lograr combatir la delincuencia en el país No podemos bajar la guardia frente a la delincuencia El crimen organizado y el narcotráfico Estos problemas nos afectan a todos Y todos debemos ser parte de la solución De hecho, en lo que va del año, solo en Lima Metropolitana Se han cometido 186 crímenes vinculados a casos de sicariato De los cuales 32 corresponden a San Juan de Lurigancho Y 15 a San Martín de Porres Además, a nivel nacional este 2023 Según datos de la Policía Nacional de Perú Se registraron 26.652 robos Lo que corresponde a un promedio de 296 al día Medidas que traen a la memoria los estados de emergencia Aplicados por el expresidente Pedro Castillo Pero que no obtuvieron resultados Sumado a los que el actual gobierno de Dina Boluarte Impuso en Lima y Callao Pero con fines políticos para frenar las protestas ciudadanas Que exigía la renuncia de la mandataria Que ahora enfrenta una ola de criminalidad Que se suma a la eterna crisis política del vecino país Y atención con estos datos Según la Dirección del Trabajo Solo este año se han producido más de 310.000 despidos Por necesidad de la empresa Esta cifra implica casi un 16% de aumento Respecto a la misma fecha del año pasado ¿Cuál es el sector más golpeado? ¿Y dónde hay oportunidades de empleo disponibles? Presta atención Es uno de los termómetros que nos permite medir La temperatura del mercado laboral Y lo cierto es que no son buenas noticias Durante agosto subió con fuerza El número de trabajadores despedidos Por necesidad de la empresa Una realidad que enfrenta Ezequiel Recientemente desvinculado Tras nueve años desempeñándose en la industria metalúrgica Un duro golpe Pues apenas le quedan dos años para jubilar De repente te llaman y te dicen ¿Sabes que estás despedido? Sin avisar anticipadamente Nada Fue de golpe Uno no se lo espera No, pues no se lo espera Menos en esta fecha Encontramos a Ezequiel cobrando el seguro de cesantía Tal como quizás otros 310 mil trabajadores Que solo este año han sido despedidos Por necesidad de la empresa Una cifra que representa un incremento Del 16% Respecto a la misma fecha del año pasado Según datos de la dirección del trabajo La demanda está débil Digamos, ¿no? Las empresas no están pudiendo Digamos, contratar O no están queriendo contratar Están retrasando decisión de contratación Dada la actividad económica Si bien han repuntado la expectativa No necesariamente esto es una mejora sustancial Que permita a los empleadores Proyectar un aumento En la cantidad de trabajadores que requieran El momento económico y el factor estacional Son parte de las causas Que explican este fenómeno Ponemos la lupa en la construcción El sector más golpeado Ya que uno de cada cinco empleos Que se pierden Corresponden justamente a este rubro De la mano De una caída récord En los permisos de edificación Este sector en general En su peak Antes del estallido social y la pandemia Ocupó cerca de 800 mil personas Hoy día Los ocupados en el sector construcción Son del orden de 725 mil Digamos Decía hay una brecha De casi 80 mil empleos menos No tiene un correlato directo Con el aumento de desempleo Las cifras de desempleo Han estado bastante estables Aunque han tenido Cierto un impacto también De los productos Lo que ha sido Después de la recuperación De la pandemia Pero ¿Dónde hay más empleo Por estos días? El sitio Trabajando.com Elaboró Un ranking Con los 10 sectores productivos Donde hay más vacantes disponibles Allí se destaca El comercio Particularmente El de la logística Y los despachos Le siguen Las actividades profesionales Los servicios La información La industria manufacturera Transportes Minería Enseñanza Salud Y cierra el ranking Las actividades financieras Pasado el 18 de septiembre Como dice la temporada Lo vemos después del 18 Se reactivan Muchos cargos De temporada de retail Muy activado Por el consumo De fin de año Y también por proyectos Y las dotaciones Que tengo que tener Para el próximo año Pensando que ya Las empresas Empiezan a definir Sus presupuestos Ya están pensando Un poquito En el 2000 En este caso 2024 Por lo tanto Es un buen momento Para buscar trabajo Hay que estar atento Porque están saliendo Las oportunidades 60 mil ofertas De empleo disponibles Tienen en este portal La llegada de la primavera Y el mejor desempeño De la economía Son factores Que podrían ayudar A reactivar En los próximos meses El mercado laboral Impacto generaron Estas imágenes De una turba De asaltantes Que atacó Camiones cargados Con carnes En el paso Los libertadores Los delincuentes Aprovecharon la congestión Por la salida masiva De vehículos Durante el fin de semana De fiestas patrias Para subirse A los contenedores Incluso Los choferes Han tenido que armarse Para resguardar Su integridad Pero no es La primera vez Que se registran Asaltos En el transporte De carga En la ruta internacional Estos videos Fueron grabados Por choferes En octubre De 2022 Es exactamente El mismo Modus operandi Para sustraer mercancía Justo en el sector Del ingreso Al puerto terrestre En los Andes Todo Ante la impotencia De los conductores Quienes se sienten En completa indefensión Los detalles En la siguiente nota La sorpresa Fue mayúscula Cuando se dieron cuenta Que se trataba De un asalto En cuestión de minutos Una docena De sujetos Se ablanzó Contra dos camiones Que estaban detenidos En el acceso Al puerto terrestre De los Andes Esperaban sus trámites Aadaneros Cuando fueron sorprendidos Por esta turba Que buscaba La carga De los camiones En este caso Carne y arroz Todo a la vista De los temerosos conductores Que no se atrevieron A intervenir directamente Es muy lamentable Porque esto sucede Cada año No solamente Por hoy En estas veces Sino es todas Las veces Cuando se acumulan Las filas Por allá Es zona de nada Estamos Robando En pleno día Nos estuvieron robando Acá ¿Dónde es el problema Ese De los robos? No es posible Que estemos Orinando Y haciendo de todo En la calle En los tacos Que hay No hay donde pararse No hay nada Los camioneros Ya han sufrido Otros atracos En la ruta Como este de octubre Del año pasado En el sector Del Sauce Con secuestro De chofer incluido A metros Del acceso Al recinto aduanero Están robando Al camión de adelante Y no puedo decir nada Porque me acaban De amenazar Con el arma Así que me dijeron Que ya estoy calladito Nomás Algunos No ocultan La intención De implementar Acciones De autodefensa Denuncian La falta De control policial Por lo general Andamos compañeros Los cuidamos Entre nosotros Es lo más Común Pero bueno Cuando te toca Te toca No te podés ni bajar Porque por ahí Andan armados Dispondremos Capacidades tecnológicas Como nuestros drones Que tenemos Como subsecretaría Para hacer una vigilancia Especial sobre la ruta De la cual estamos hablando Siempre la presencia policial Es importante Pero cuando reducimos Todos los problemas De seguridad Si hay más o menos Carabineros Más o menos Policía Investigaciones La verdad es que La evidencia nos muestra Que ese no es el único camino Los camioneros Esperaron durante semanas La apertura Del paso internacional Cerrado por la acumulación De nieve En la cordillera Pero una vez reabierto Los paralizó El feriado De fiestas patrias Las agencias Aduaneras cerradas Y el nulo acceso A las bodegas En la capital En el momento Más complejo Había aquí 1400 camiones A la espera De cruzar La cordillera Antes pasaban No sé 500 600 camiones Al día Hoy día Se están atendiendo En promedio 1500 Por lo tanto Lo que ocurrió ayer Implica esto Una problemática De congestión vial De la cual Se aprovecharon Delincuentes Para cometer Dos asaltos Es indignante Y avergonzante La imagen país Que estamos dejando Porque no estamos Haciendo el trabajo Como corresponde Una situación Que los camioneros Califican como preocupante Sobre todo Debido a las extensas jornadas Que deben permanecer En la ruta Cuando el clima Impide cruzar la cordillera O cuando el sistema Aduanero nacional Colapsa Quedan en la carretera A merced De los delincuentes Y lo que va a aparecer Acá a nuestras espaldas Son parte de las imágenes Que Informe Especial Reveló En exclusiva Hace unos meses Nada más En ella se ve A la jueza Claudia Rebeco Ingresar al motel El Duende Donde fue encontrada Muerta la abogada Valentina González Ahí Recorre y conversa Con personal policial Y médico La magistrada No era parte De esta causa Y llegó ya que Una de las personas Que estaba junto A Valentina Era hijo De su entonces pareja La corte consideró Esta acción Como una transgresión Gravísima a su deber Y decidió Suspenderla De manera temporal Fueron estas imágenes Las que desde el comienzo La complicaron El auto blanco Es suyo Pero lo conduce Su pareja ¿Por qué Se estacionan Aquí? ¿Qué hacen En el motel Donde horas antes Ha muerto una mujer Dentro de un jacuzzi? Así Partieron las dudas En torno A ella Claudia Rebeco Jueza de la República Deben cercar el lugar Porque es contaminación Y cuando una persona Muere El sitio del suceso Habla Entonces Mucho más Lo debe saber Una jueza Una funcionaria pública Un abogado Un carabinero Todos No debió Haber estado allí Tal como le impidieron Ingresar a la madre de Valentina Parte de lo que reveló En julio pasado Informe especial Antes que llegue La ambulancia O carabineros Felipe Hoy es indicado Por la familia De Valentina González Como sospechoso En su muerte Hace una llamada Minutos después Llega Alex Serrano Su papá Y la jueza Claudia Rebeco Conversa con carabineros Fuera de la habitación Donde está el cuerpo De Valentina Todo queda en el registro De las cámaras De seguridad Los videos muestran Diculó Para que Felipe Olivares Sacara elementos De la habitación Donde ella Hacía muerta Valentina El 8 de junio Esta abogada Amiga de Valentina Y quien representa En el caso A su familia Interpuso una querella Por obstrucción A la investigación En contra De la magistrada Mientras la investigación Avanzaba Claudia Rebeco Siguió trabajando Como secretaria Del primer juzgado Civil De Valparaíso Hasta este jueves En el que el tribunal Decidió suspenderla De sus funciones Por transgresión Gravísima A los deberes funcionarios Son dos cuestiones En sedes distintas Pero el fundamento Lógicamente Que lleva A la sanción disciplinaria Es obviamente Que ya está implicada En este otro hecho Evidentemente es grave ¿Por qué? Por lo mismo Porque los funcionarios Judiciales Tienen un deber De probabilidad Más alto Que el resto Porque atenta Contra la transparencia De ciertos procesos Y además Porque puede haber También un tráfico De influencias Y también un conflicto Entre esos Es decir Hay una serie De cuestiones Que apuntan También a un Un tipo de Una suerte De eventual corrupción Cohecho que podría tener lugar Encubrimiento Etcétera Es decir Es grave Buscamos a Claudia Rebeco Pero no estuvo disponible En ninguna de las direcciones Que registra su nombre Jamás ha dado una entrevista Ni ha prestado declaración En la investigación del caso Otra medida Que se tomó en su contra El goce Del 50% De su sueldo También por cuatro meses La familia de Valentina En todo caso No quedó conforme Y recurrirá A la Corte Interamericana De Derechos Humanos Para que exista Una sanción mayor No podría hablar Sobre algún tipo De precedente Porque tampoco Esto es un caso Que ocurra frecuentemente Tal vez ocurre Pero no son judicializados Es un caso Bastante particular Diría yo Pero de que puede Eventualmente Inhabilitarse De sus funciones Definitivamente Obviamente puede pasar Un caso Que remeció al país Y cuya investigación Avanza Según esta abogada Hay antecedentes Importantes Que pronto Se darán a conocer Y que refuerzan Su hipótesis Valentina No se ahogó Como dijo La autopsia Ese mismo informe Ha sido complementado Con nuevos informes Del servicio médico legal Que han hecho variar Como lo dijo Inclusive el mismo fiscal Que sería Asfixia por inmersión Es un cambio Bastante grande Sumergir Todo el cuerpo Completo La inmersión Es parte del cuerpo Que estaba bajo el agua Y ahí Si que hay posibilidad De participación De terceros Se sumarán Nuevas declaraciones Y testigos Así como el resultado De más pericias E informes Para de una vez Aclarar Qué pasó Aquella madrugada En este motel De Quintero En qué circunstancias Murió Valentina Las imágenes Que van a empezar a ver Corresponden Al rescate De un niño De 13 años Que era víctima De un robo En su casa En La Reina Por un acuerdo Que tenían con su familia Ante este tipo De situaciones Una especie De protocolo Subió Hasta un entretecho Y luego Al techo De la vivienda Para protegerse Una vecina Lo vio Y llamó A la seguridad Municipal Oye ¿Sabes qué? Acá en Los Grillos Pasaje 2 Están robando Hay un niño Arriba del techo Que me avisó El hijo De los vecinos Ese fue El oportuno llamado Que activó Las alarmas En La Reina En el techo De una casa Del pasaje Los Grillos Un niño De 13 años Intentaba Protegerse De delincuentes Que minutos antes Habían entrado A su casa Es un niño Chico Como de 12 años Que está arriba Del techo Y pobrecito Y me dice Me están robando Entrando a mi casa No me corte Para que me vaya Produciendo Más información En el caso De la grilla Sus padres Y hermana Habían salido Hace pocos minutos Cuando desde el segundo piso Vio entrar a dos hombres Rápidamente Puso en marcha Un protocolo Que su familia Había establecido Ante casos Donde su seguridad Se viera en riesgo Esto Habían dicho Que cuando escucharan ruido O vieran alguna situación Que podría causar Algún temor Subían hasta Un tercer piso Se escondieran Y cerraran por dentro Y en ese momento Llamaran inmediatamente Al 1419 O hay 133 De carabineros El entretecho De su casa Era el escondite establecido Hasta ahí subió Sin embargo Su temor Lo llevó a salir Por una ventana Y quedarse en el techo Fue su vecina Que al salir al patio Hizo el primer contacto Con él La verdad es que Él fue súper cauto Ya Como que muy calmado Me sorprendió Muy calmado Y me dijo Están entrando a mi casa Me están robando Y ahí Obvio me dio susto Por él Y inmediatamente Fui por mi teléfono Y llamé a seguridad ciudadana Llamaba Que quedaría registrada Pobrecito está arriba En el techo Dice que están Los ladrones en su casa Ya la víctima Es un menor Y está arriba En los techos Y le está avisando A los vecinos Antes de entrar Los ladrones Merodearon el sector Posiblemente Buscando su blanco Entraron Reventando la chapa Caminaron con tranquilidad Pero solo cerca De 20 segundos Duró su intento de robo Ya que la seguridad De la puerta de ingreso Impidió su paso Vi que venían caminando Unos jóvenes Que eran los mismos Que habían entrado A la casa Reventando el portón De la reja Eran lolos Eran de 17 16 años Pero se notaban Que no eran jóvenes De acá En el techo Aún manteniendo la calma Continuó el niño De 13 años Esperando por cerca De 10 minutos La llegada De guardias municipales Y carabineros Tranquilo hijo Dame tu mano Abraza Estaba un poco asustado Pero viendo la llegada Al personal municipal Y policial Quedó súper tranquilo Le dimos la contención Al menor Tratándolo Con mucha delicadeza Mucho cuidado Así Terminaron minutos De terror Que este niño Sufrió Para sus vecinos Y el inspector Que lo rescató Su actitud Frente a la situación Es digna de admirar El menor El menor Ocho rodos A lugar De la situación La fiscalía Confirmó Que el gobernador Del Biodío Rodrigo Díaz Está en calidad De imputado En el denominado Caso Lencería Este jueves La principal Involucrada En esta causa Camila Polisi Fue informada Sobre los hechos Por los que La indaga El ministerio Público Llegó en silencio Así ingresaba Camila Polisi Al juzgado De garantía De concepción Ya al interior Realizaba Estas breves Declaraciones Precisamente Junto a su abogado Ingresaba A la audiencia Que ella misma Había solicitado El objetivo Era obligar Al ministerio Público A comunicar Los hechos Que podrían Ser constitutivos De delitos Por los que Es investigada Desde el 13 De julio En la arista Fundación Entida El caso Convenios Una petición Que acogió La justicia Y se Ordena Al ministerio Público Informarnos Acerca De los hechos Que son objeto De la investigación En relación A doña Camila Polisi Así la fiscalía Comenzaba A enumerar Los eventuales Delitos Por los que Indaga A la ex Candidata Desviación Y mal uso De fondos Públicos Rendiciones Falsas Entre otros También Se estaría Investigando Delitos De falsificación Puesto que En el domicilio De la madre En la habitación Que usaría La imputada Polisi También se encontró Una libreta Con una serie De firmas Al parecer Iguales A las que Habría utilizado El señor Gerardo Silva Tras oír Los hechos El tribunal Otorgó a la fiscalía 12 meses Para formalizar A Camila Polisi La calificación De delitos Es justamente La calificación Es lo que Se está Realizando Esto es Son en general Delitos De corrupción Pero también Habría O podría haber La comisión De otros delitos Para poder Finalmente Como ya lo señalé Defraudar Al gobierno Regional Si la fiscalía Requiere El plazo Un año Por algo Es porque Probablemente Los hechos No están Acreditados Si requiere Un plazo Para formalizar La investigación Porque Si estuvieran Acreditados Probablemente Presentaría La formalización De investigación Luego de la audiencia Polisi Nuevamente Guardó silencio Una causa En la que figura Como imputada Pero no es La única La arista Fundación En ti También ha golpeado Al gobierno Regional Que asignó Los 250 Millones De pesos Al proyecto Que la ex Candidata Ejecutaría En el sector Barrio Norte De Concepción Este jueves La fiscalía Confirmó La calidad Del gobernador Rodrigo Díaz En la causa El gobernador Díaz Tiene la calidad En esta causa De querellado Por ende De imputado Al igual Que la señora Polisi Ante la condición De Díaz El gobierno Regional Aseguró Mediante Un comunicado Que la futura Declaración Ante la fiscalía Formará parte De una investigación En curso Y que bajo Ningún caso Significa O es sinónimo De una formalización Ni mucho menos De una sentencia Por algún delito Advertimos que esto Podría suceder El gobernador Imputado Da cuenta De lo grave Que era la situación Que la política Pública Que el mismo Impulsó Sin consultar Al consejo Regional De financiar Fundaciones Corporaciones Y ONG Incluyeron Actos Aparentemente Ilegales Por ahora Son todos Hechos Materia De investigación Mientras En los próximos días Se debería Concretar La declaración Del gobernador Del Bío Bío Ante la fiscalía En el marco De la bullada Arista Fundación En ti Estas imágenes No son De un recinto Vacacional Sino De la peligrosa Cárcel De Tocorón En Venezuela El centro De operaciones De la poderosa Organización Tren de Aragua Que esta semana Fue objeto De un cuestionado Operativo Que terminó Con la fuga Del principal líder De esta banda Criminal Detectamos Unos túneles Ese sistema De túneles Hemos impedido Una fuga Masiva Y hemos Controlado Todos los privados De libertad De manera conjunta Para garantizar La vida Y la paz Del pueblo Venezolano Como exitosa Catalogó El gobierno Venezolano Su mega intervención A la peligrosa Cárcel De Tocorón El centro De operaciones Del mayor grupo De crimen Organizado De Venezuela Y uno de los Más poderosos De América Latina El tren De Aragua Ahora nos preparamos Para la segunda fase De la operación De liberación Cacique Huaycaipuru Vamos hacia Una Venezuela Libre De bandas Criminales Más de 11 mil Militares Y policías Tomaron El centro Penitenciario Ubicado En el estado De Aragua A unos 140 Kilómetros Al suroeste De Caracas No sé nada De mi esposo Ni nada No sabemos A qué destino Los llevan En verdad Aquí estamos Desesperados Porque no sabemos Nada de ellos Y es que Durante años Los cabecillas De la organización Dictaban órdenes A sus cerca De 5 mil miembros Con los que han logrado Expandir sus tentáculos A varios países De la región Incluido Chile Todo desde un lujoso Centro penal Que controlaban Con total impunidad Ya es la casa De los príncipes Para que veas El estadio Papá Puro juego De noche Te gusta así Mira El estadio Papá Todo esto Parte de aquí Donde tienen ganado Como un mini zoológico Aquí tenemos Los flamingos Tal como lo escucha Piscina Parque de juegos Infantiles Cancha de béisbol Zoológico Y hasta una discoteca De primera línea Son parte De las cómodas Instalaciones Con las que contaba Esta verdadera ciudadela Una que muchos Ya comparan Con la exclusiva cárcel Más conocida Como la catedral Que el estado colombiano Construyó Para Pablo Escobar Al igual que la cárcel Echa medida Del líder del cartel De Medellín En donde entraban Y salían Las visitas De los suyos Y de personalidades De la época En la cárcel De Aragua Muchos reos Vivían con sus familias Muchos miedos Porque les están Violando sus derechos Muchos miedos Allá adentro Hay visitas Allá adentro Hay niños Allá adentro Hay mujeres embarazadas Es la impresión Del centenar De familiares Que se acercaron A pedir noticias De los reos Y es que de momento Las autoridades No han precisado Si hubo víctimas Durante la redada Ni cuál es el paradero De los reclusos Muchos de ellos Eso sí Podrían haberse fugado Por un sistema De túneles Registros impactantes Que rápidamente Traen a la memoria Ese que el cine Ha catalogado Como el escape Del siglo En el que el chapo Guzmán Utilizó un túnel De un kilómetro Y medio Para fugarse De una cárcel De máxima seguridad En México Esta vez Aunque los expertos Aseguran Que se trata Del mayor despliegue De seguridad Ordenado por la administración De Nicolás Maduro También advierten Que la intervención No implica Que la organización Haya sido desmantelada Como nos cuenta Desde Caracas Davis Ramírez Periodista especializado En criminalidad Y violencia En su país Creemos que no ¿Por qué no? Porque tú no estás Atacando el problema De raíz Pero no dices Cuántos reos Había en Tocorón Cuando ingresó Toda la fuerza Del Estado Nadie sabe ¿Dónde están Los líderes De esa organización? Nadie sabe De hecho La ONG Observatorio Venezolano De Prisiones Asegura que Esta intervención No es más Que el resultado De una negociación Entre el gobierno Y el niño Guerrero Máximo líder Del penal Y del tren De Aragua Quien habría dejado El centro penitenciario Días antes Junto a sus más cercanos De que hubo una negociación Estoy totalmente convencido De que sí hubo Y hubo una negociación Por eso Para evitar Un derramamiento De sangre masivo Porque incluso Mira, se han colado Una gran cantidad De audio En las redes sociales Donde incluso Reos internos Dicen Es que nos abandonaron Ellos se fueron Por el túnel De momento Las autoridades Venezolanas Celebran lo que parece Representar Un duro golpe Para una organización Que con delitos De narcotráfico Trata de personas Contrabando Sicariatos Secuestros Y extorsión Se ha posicionado Como una de las Más poderosas De todo el continente Y en nuestro país En la serena Carabineros Detuvo a un sicario Quien disfrazado De anciana Ingresó a un condominio Para intentar Asesinar a una mujer Y genera preocupación Por el avance Del crimen Organizado En esta zona De nuestro país Golpea al conseje Cuando este Le consulta Que es lo que Estaba haciendo Al interior del mismo Luego se dirige A uno de los departamentos Del primer piso Del bloque de departamentos Ingresa por la ventana Dispara Con un arma de fuego Se preocupó De personificarse Con detalles Se disfrazó De adulta mayor Para ingresar Libremente En un condominio De la serena Y poder cometer El crimen Un sicario Buscaba perpetrar El asesinato De una mujer El que no llegó A consumarse Debido a que El delincuente Se equivocó De departamento Y entró Al de al lado No le daba A la persona Que estaba durmiendo En ese lugar Y luego huye Y se sube A un auto Que lo estaba Esperando En la cercanía Del condominio Este que aparenta Ser el registro De una tierna abuelita Es en realidad El de un joven Un asesino Asuelto El que incluso Efectó un disparo A una embarazada Por error Que afortunadamente No tuvo lesiones mayores Y esta persona Se dirige Hacia los balcones Del edificio Entra a un departamento Donde estaba durmiendo Una mujer embarazada Dispara dentro Del departamento Yo estaba En mi departamento Cuando escuché Un grito Me asomé Después vi que había Mucha gente Aquí en conserjería Habían herido Al conserje Luego de cinco meses De investigaciones Se aclaró El caso Denominado por carabineros Como el robo De la abuelita En una forma Bastante característica Un hombre Se disfrazó De abuela Y efectuó Un disparo Al interior De un departamento Primero que todo Se estableció El vehículo En donde Luego de efectuar El disparo Que esta persona Se retira Del lugar Y se logra Dar con El autor Intelectual De este hecho Que era El hijo De la posible Víctima Este delito Reviste una alta Gravedad Ya que un hijo Contrató A un hombre De 24 años Chileno Para matar A su propia madre Las policías Ya hablan De crimen Organizado Marcado Dentro del Denominado Sicariato Del artículo 391 Número 1 Del código Penal Que señala Que el que mate A otro Utilizando las circunstancias Del premio Promesa remuneratoria Beneficio económico O de cualquier otra naturaleza En beneficio propio O de un tercero Será castigado Con la pena De presidio mayor En su grado máximo A presidio Perpetuo Calificado Quien se encuentra Cierto En coordinación Entre el autor Autor intelectual Y el material Del delito De homicidio Frustrado Aún se desconocen Las razones Que habrían motivado A quien le pagó A un sicario Para terminar Con la vida De su mamá Tres personas Quedaron detenidas Por intentos De homicidio Y se decretó Un plazo De 120 días Para la investigación Ya son las 10 de la noche Les recordamos Que a partir de esta hora Televisión Nacional de Chile Está autorizada A transmitir programas Para mayores De 18 años Y a un mes De ocurrido El primer socavón En Cotoa El municipio De Viña del Mar El municipio El municipio De Viña del Mar Para los vecinos Afectados Y apuntan A cambiar El plan regulador La preocupación Ahora Se apoderó De vecinos De un nuevo edificio Que se llama Euro Marina Quienes temen Un nuevo desprendimiento De tierra Producto De las aguas Lluvia De otro colector Instalado En las dunas A las bajas temperaturas Arriba Con sandalias Al sector De los socavones Es residente Del edificio Miramar Y asegura Tras la evacuación Salió con lo puesto Hoy su torre Está completamente vacía No tengo zapatos Están todos mis zapatos arriba Alcanzamos a sacar Muy pocas cosas Porque la verdad Es que 23 pisos Caminando No te dan los brazos Lo peor que me ha pasado Dicen Arranca Por eso urgía Tener claridades Certezas Que se esperaba Llegarían este jueves En una reunión Convocada por la alcaldesa De Viña del Mar Sin embargo No asistió Ningún representante De obras públicas Tampoco del Servio Ni de la dirección De obras hidráulicas Para los afectados Hay organismos Que no han estado A la altura Empezando por el Minbook El Servio El MOP De alguna u otra forma Todos ellos Dieron permiso Dieron autorización De construcción En lugares Que no debieron haber sido Parece básicamente Una falta de respeto La gente necesita Certidumbre Necesita información Y eso no estuvo Hoy día Entonces hay una Desesperación De parte de los vecinos Raya para la suma Los comités de administración Evalúan acciones legales El municipio El municipio elaboró Un protocolo de mudanza Se solicita poder hacer uso De los ascensores Además La autoridad comunal Trabaja toda máquina Para modificar El plan regulador comunal Ahora en octubre Estamos esperando Entregar en tiempo récord De la primera imagen Objetiva Nosotros tomamos La acción decidida De cambiar No un pedacito Ni 20 veces El regulador Tomamos la acción decidida Y corajuda Y corajuda De cambiar completamente El regulador Que no se construyan No solamente más Las dunas Que se cuiden Los ecosistemas Como lo hemos señalado Fíjate Esto está quebrado Entonces Esto Esto aquí Yo estimo Estimo que tendrían Que revisarlo Eso mientras A dos kilómetros De los socavones Residentes del edificio Euromarina Denuncian una fractura En un muro Y grietas En calle Lapislázuli Aseguran Todo sería causado Por el vertimiento De aguas lluvias A través de un colector Secundario Que atraviesa Las dunas Nosotros Como ves tú La calle Tiene desniveles Que la calle Pueda ceder Pueda bajar Y que este muro Mismo También pueda ceder Y caiga Digamos Al cerro Vamos a oficiar Como municipio Al organismo técnico Ya sea Serviu O el Ministerio De Obras Públicas Para que nos puedan informar Que es lo que está ocurriendo De todas maneras Nosotros vamos a mantener Ahí un resguardo Permanente Una vigilancia Junto con los vecinos Temen se repita Lo ocurrido en Cochoa Mientras Se avanza En las obras De reparación El fin de semana Se impermeabilizó El socavón Y se vaciaron 48 mil litros De agua De las dos piscinas Del edificio Miramar Que generaban presión Sobre la ladera Además Se han tomado medidas En caso de eventuales lluvias Y se está además Trabajando con geotectiles Para impermeabilizar Se va a iniciar Los próximos días La construcción De los muros de contención En Borgoño De manera de habilitar La calzada Lo antes posible Para la próxima semana El municipio convocó A una nueva reunión Con los residentes De las torres evacuadas El anhelo De los vecinos Es que para entonces Si lleguen Los organismos técnicos Que no se hicieron presentes Para darles respuestas A un mes De iniciada su pesadilla Eso mientras ahora Se suma la incertidumbre De estos otros vecinos De Reñaca Destino Tierra Bueno y a propósito De cómo convivimos Como seres humanos Con nuestro entorno Ya estamos con Marcelo Lagos Por supuesto Como todos los días jueves Para hablar de Destino Tierra Marcelo De algunas frases Que han ido instalándose En nuestro discurso público De parte de Naciones Unidas Y que las queremos resumir Para que tú nos expliques Un poquitito Porque recién El 21 de julio pasado Naciones Unidas Señalaba que habíamos Pasado ya La era del calentamiento global A la era de la Ebullición global Esto fue recién El 21 El 27 de julio Sí, sí Unos días después Antonio Guterres Hablaba del caos O colapso climático 6 de septiembre Y ahora Lamentablemente En sus mismas palabras Hemos abierto Las puertas Del infierno Marcelo Así es Justamente Buenas noches Iván En la asamblea Que se desarrolla En estos minutos En Nueva York De Naciones Unidas Y que convoca A gran parte De los países del mundo Si no la mayoría Las puertas del infierno Vienen a ser El epílogo Para construir Un escenario concreto Bien sabemos Todos y todas Que las palabras Construyen realidades Y el fin Que está Utilizando Naciones Unidas Con estos conceptos Es dejar en claro Que no es solamente Un tema de cambio No es un Climático No es solamente Un tema de emergencia Climática Sino que El problema Es grave Y es importante Remecer a las autoridades Y a quienes toman Decisiones políticas En esta cumbre Con conceptos Que sean proporcionales A lo que está sucediendo Hoy día Ahora Tenemos Gráficas Para mostrar Cómo han ido Efectivamente Evolucionando Estas altas temperaturas Que son Muy inusuales Para el hemisferio sur Y aquí las tenemos Para que tú nos comentes Un poco Bien Recuerden De que este invierno Ha sido el más cálido Que hemos tenido En gran parte De la región Sudamérica Y Chile No es la excepción ¿Cierto? Lluvias intensas Ondas de calor Tanto en Argentina En Sao Paulo Hoy día el calor Está alcanzando Casi los 40 grados Las zonas interiores De la Argentina Y la Bolivia Hacia Cordillera También tenemos Prognosticados Ondas de calor Para Chile En las próximas semanas En la práctica Este invierno global En un contexto De emergencia climática Y de fenómeno del niño Ha sido un invierno De los más cálidos Y es lo que se espera Para Chile Mira Justamente En los próximos días Hay una alerta En este momento Temprana Sobre estas altas temperaturas Que nos van a acompañar Y que nos revelan Que estamos comenzando Una primavera Que recuerden Que este 23 Comienza la primavera ¿Cierto? En Chile Y el hemisferio sur Nos revelan Un escenario Que se va a hacer Cada vez más recurrente Altas temperaturas Que van a acompañar Y que son el preámbulo De un verano que viene Nos vamos a Australia Mira Sydney también hace noticia En esta época Sydney no pasaba A los 19 grados Celsius Promedio Estamos hablando De que hoy día Las ondas de calor Acompañan gran parte Del hemisferio sur Tal como lo vimos En el hemisferio norte Semanas atrás Y que de alguna forma Es un espejo De lo que gran parte Podría pasar Este verano En Chile Y en gran parte Del sur global Bueno Parte de la mirada De Sebastián Barín Que vamos a revisar Su informe Ahora tiene que ver Precisamente Como países Como Australia O como Brasil Están lidiando Con estas temperaturas Que insistimos Para el inicio De la primavera 36 grados Nos dice Que va a pasar En el verano Lo vemos en el siguiente La humanidad Abrió las puertas Del infierno Las palabras Del secretario general De Naciones Unidas Se enmarcan En que probablemente Este 2023 Será el año más cálido En la historia De la humanidad La mezcla Entre calentamiento global Provocado principalmente Por nuestras actividades Y el fenómeno climático Natural de El Niño Que aumenta La temperatura Del planeta Ya mostró Las consecuencias Previstas por la ciencia Sobre el cambio climático La situación Que está enfrentando El mundo Con esta alteración Climática Tan dramática Que estamos viendo Es delicada Y por lo tanto Yo creo Que el secretario De Naciones Unidas Lo que está haciendo Es que está usando Metáforas Con un fin Más bien pedagógico La humanidad Pasó de 3 mil millones De personas En 1960 A más de 8 mil En la actualidad Casi tres veces más En 60 años Cada uno Con necesidades De alimentos Aguas Y energías contaminantes Como el petróleo Y el carbón Acorde crece la humanidad La temperatura aumenta El calentamiento global Es un problema grave Que nos va a tomar Al menos tres décadas En resolver Y por lo tanto Necesitamos No solo Capturar la tensión Utilizando el lenguaje Hiperbólico Por unos minutos Sino que necesitamos Educar a las personas Y eso va a tomar Bastante más tiempo Y va a requerir Un lenguaje mucho más claro Temperaturas altas Que están marcando El hemisferio sur A días que comience La primavera Sydney, Australia Tiene una ola de calor Actualmente Con temperaturas Sobre los 32 grados Muy por sobre Los 19 comunes En esta época Sao Paulo, Brasil Registró su segundo día Más caluroso del año En invierno Con 32,3 grados Todo apunta A que el verano Del 2024 Y 2025 Por sobre todo El verano 2023-2024 Las temperaturas En la tierra Y los climas Mediterráneos Van a llegar A valores extremos Una realidad Que se puede repetir En nuestro país Un estudio De la Universidad De Talca Asegura que este verano Habrán días De 37 a 39 grados En Santiago 39 a 40 En Talca Y entre 41 y 43 grados En Chillán Y Los Ángeles No se puede estimar De que Cuál va a ser La temperatura exacta O cuántos grados Vamos a tener Ya que eso Va a depender bastante Del comportamiento Que se tiene en el momento En los pronósticos In situ Frente a este panorama En nuestro país Ya se decretó Emergencia preventiva En 13 regiones Para reaccionar Frente a posibles Incendios forestales Considerando Las altas temperaturas Que se esperan Ya desde noviembre Eso significa Que existe Un peligro De que enero 2024 Sea como enero 2017 Cuando tuvimos Mega incendio O que febrero 2024 Sea como febrero 2023 El último febrero Donde también tuvimos Mega incendio Así que, bueno, sí Está dentro De los escenarios Posibles ¿Cómo hay que abordar El actual escenario De cambio climático? Si tienes Algún nivel De responsabilidad Sobre las generaciones Que vienen Sobre los hijos Los nietos Los bisnietos Actuemos Porque Si seguimos En la política De no creer Vamos a seguir Deteriorando El mundo Que no es nuestro La responsabilidad De que no se repitan Este tipo de imágenes Está en cada uno Considerando Que el calentamiento Global Producido por el humano Y el fenómeno Del niño Nos obligará A enfrentar Uno de los veranos Más calurosos De nuestra historia Bueno, Marcelo La duda De la comunidad Científica internacional Y por supuesto Del panel Intergubernamental De expertos De Naciones Unidas Es que va a pasar Si es que se sobrepasa 1,5 a 2 grados Temperatura De alza Primero ¿Eso es posible Que ocurra pronto? Totalmente Recuerden de que Estamos hablando De 1,5 grados Celsius Por sobre la temperatura Que había En la época preindustrial Que es un promedio Entre el 1850 Y el 1900 Cuando no usábamos Carbón, gas, etc Ahora bien El 2020 Se pensaba Que era un 20% De probabilidad De que en 5 años Pasáramos 1,5 grados Celsius Y en el Acuerdo de París Dijimos No, no vamos a pasar eso Sin embargo Hoy día Estamos hablando De casi un 70% De probabilidad De que en menos de 5 años Sobrepasemos 1,5 Probablemente El 2027 2028 Vamos a estar pasando A los 1,5 grados Celsius Y los efectos Pueden ser diversos Están acá Muerte de arrecifes de coral Y la probabilidad Del 70-99% De que desaparezcan Básicamente De la arrecife Y eso no es menor Porque los arrecifes Son puntos calientes Hotspot de biodiversidad Y tienen efectos sustantivos Si se impactan Evidentemente Y se dañan Los insectos polinizadores Perderían su hábitat Sobre todo Todos sabemos El rol que cumplen Los insectos Y la polinización Su relación con la agricultura Y etc ¿Es posible que lleguemos A estos veranos Sin hielo en el océano? Eso ya está sucediendo Y ello claramente Va a influir En el sistema De circulación De corrientes oceánicas Y en el clima global Ahora, Marcelo Esto nos afecta más Porque un metro más De aumento En el nivel del mar Sobre todo pensando En ciudades costeras Las ciudades costeras Pero particularmente Estamos hablando Principalmente de islas oceánicas De Oceanía Estamos hablando De Kiribati Estamos hablando De islas donde La tectónica No es un elemento sustantivo En Chile A veces los terremotos Son más importantes Que el aumento Del nivel del mar Pero evidentemente Afecta playas Más impuestas ¿Y ese sería el número De personas con esta afectación? Millones de personas Afectadas por el ascenso Por el aumento Del nivel del mar Que ya se está traduciendo En refugiados climáticos En distintas partes del mundo Es un proceso Que viene para quedarse Refugiados climáticos Es parte de la nueva realidad Que tenemos por supuesto Marcelo Lagos Como siempre Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Iván Y después de este panorama Catastrófico Vamos con una noticia Que nos alivia en algo El bolsillo Empieza a tomarse Un pequeño respiro En uno de los productos Más consumidos Por las familias chilenas Se trata del huevo Que ha tenido Una disminución En su precio De hasta un 16% En la semana Su precio Se ha disparado En más de un 30% En los últimos 12 meses Tomate hay que comer Solo Sin huevo Al omelete En la mes Desayuno Ahora sin omelete Los clásicos menús Se restringieron Y vaya que dolió El bolsillo Pasamos casi Una bandeja 9000 pesos Y eso es mucho 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 ¿Con su experiencia La había vivido? Nunca 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 Y fue muy muy caro Porque la gente Realmente lo sintió Cuando subió Había gente que me decía Que no le alcanzaba Para comprar Pero ahora Hay una buena noticia Bajó harto Ya está más o menos Nivelado Está más razonable Me reta cuando suben Pero cuando bajan No me dicen nada Les digo yo Ay, de veras ¿Qué será que bajaron? Los huevos comenzaron a bajar Según datos de Odepa Al comparar La primera semana de agosto Versus los últimos días De septiembre Hasta en un 16% En promedio Las dos unidades De color como blancos Ya cuestan Menos de 3000 pesos Mientras que la bandeja De huevos Llegó a los 6500 pesos Uno de los factores Es una mayor producción El Ministerio de Agricultura Ha declarado a Chile Libre De la gripe aviar Eso sin duda Efectivamente Una muy buena noticia Permite que el precio De los huevos Que subió mucho Cuando efectivamente Esa enfermedad Nos empezó a afectar Ahora estén bajando Paulatinamente Al igual como ocurrió En otros países del mundo Respiro al bolsillo Que agradecen los consumidores Ayer compré una bandeja de huevos Y efectivamente Se había bajado Por fin Porque estaba por las nubes Ojalá que siga bajando Porque el huevo Es lo que más uno Más come en las mañanas El desayuno Para todo Nosotros comemos mucho huevo Así que Para nosotros está bien Y lo mejor de todo Es que según sus vendedores Las noticias positivas Continuarían Puede seguir bajando Todo depende De si tienen harta producción Porque al comprar harto Hacen descuento Y los descuentos Se los aplicamos A la clientela Al tiro Pero No todas son buenas noticias Una no llegaron los camiones Estuvo cerrado Lunes y martes Entonces lo que quedó Lo subieron Los pimientos sobre todo Los que estaban a 700 pesos Ahora están a mil Lo que es la lechuga La zanahoria Subieron Los sacos que costaban 6 mil pesos Hoy día me refiero a 10 Valores que no pasaron Desapercibidos Está igual de caro Que la semana pasada Mira Los locales cerrados Está la mitad de la gente trabajando Vienen a la vega Antes el 18 Y después el 18 Vienen a comprar carne y verdura Y si es un poquito No es tampoco Mucho elevado Pero si se nota un poco La resaca de Iciochera Impactó en algunos precios Esto por la menor producción Y abastecimiento De estos días Eso sí Debería ser algo Temporal Unos dos días más Que se normalice Nomás dos días más Un día más Y el fin de semana Quizás podríamos ver Claro Ahí tiene que bajar Y si hay un poquito más sol Mejor porque ya vienen Todas las cosas De Quillota Viene más cerca Y cuando ya viene más cerca Menos peajes Menos petróleo Se gastan Lo que sí se ha mantenido Es el valor de los tomates Y las papas En este último producto Los locatarios De La Vega Aseguran que octubre Será un mes clave Para ver precios Más favorables Una tendencia Que debería replicarse En varios alimentos Y de paso Darle otro empujón A la desaceleración De la inflación El post 18 Efectivamente Como es habitual En esta época del año Debido a la estacionalidad Propia de los precios La alta demanda De la fiesta patria Ya quedó atrás Y por tanto Los mercados Se están acomodando Esta nueva realidad Mercados que a nivel mundial También siguen Mostrando caída En los precios De los alimentos Un futuro más alentador Para los consumidores Del país Que esperan Que de la mano De un menor costo De la vida También se vaya anotando En el presupuesto Escuche esto Bueno, Miguel Bosé Ha ido perdiendo su voz Esta calidad vocal Que le dio tanta vida Pero que en el último tiempo Se ha transformado Curiosamente En una tortura para él Bueno Se dice que literalmente Perdió la voz Miguel Bosé Paradójicamente Su aparición en el programa El hormiguero Dio mucho que hablar Aquí algunas de las confesiones De este cantante A sus 67 años Hace 12 años Que no Y que además afectó El hormigón Con duración con duras Con duras Con éxtasis Con mucho tabaco Que eso es muy importante Seré tu amante Seré tu amante En todo el mundo Por tanto Por tanto hijos con cordones de zapatilla y recorrieron su casa junto a él en busca de cosas de valor y dinero, pero el robo dio un giro inesperado. Uno de los delincuentes lo reconoció. Incluso uno de los ladrones le pidió una selfie, un hecho insólito que volvió a resaltar la figura de Miguel Bosé a sus 67 años. Y no es lo único, el intérprete de Amante, Bandido y Amiga está por estrenar el capítulo final de su serie documental Bosé Renacido, disponible al menos en España en la plataforma Movistar Plus. Bosé ya no tiene voz para cantar, pero no ha sido impedimento para que siga manteniendo viva su carrera a costa de recuerdos y confesiones. 24horas.cl Cuando falta menos de un mes para los Juegos Panamericanos, Santiago 2023, en tvn.cl contamos con el Vodcast, las estrellas de un continente, donde conversamos con distintos integrantes del Team Chile. Ingresa a nuestro canal en YouTube para ver todo el contenido. Bien, estamos terminando las noticias. Como siempre, muchas gracias por estar junto a nosotros. La invitación es que siga acá en TVN. Llega un nuevo capítulo de Los Mil Días de Allende, acá por nuestra señal abierta y... En Canal 24 Horas, Estado Nacional Prime. Con Constanza Santa María, no se lo puede perder, con grandes invitados también. Que tenga muy buenas noches. Nos vemos en los próximos minutos. Buenas noches.